Hoy, digamos, con un balance a tres meses, digamos, un poco más desde que se inició, si bien quedan algunos sectores todavía donde hay alguna resistencia, en algún caso particular, estoy pensando, digamos, en frente del Sanatorio de Santa Fe, ahí en la zona terminal Belgrano. Contó con 120 personas que de alguna manera circularon por todos los convenios con cooperativas que teníamos la posibilidad de contratar para trabajos de intervenciones urbanas. En este caso, lo están viendo, digamos, en el Parque del Sur, va a haber también mucho mantenimiento de la costanera oeste y mucho mantenimiento de la costanera este también con personal de ex-cuidacoche, vamos a llamarlo así. ¿Cómo son los ingresos? ¿Cómo perciben ingresos estas personas? ¿Cómo reemplazan aquello que recibían antes? Nosotros hacemos un trabajo que tiene que ver con los costos que suele calcularse de una intervención determinada, digamos. Esta intervención entre los combustibles, las horas que se cargan, tiene un valor, digamos. Ese valor lo conveniamos con la cooperativa del caso y le decimos que nosotros tenemos relevado un listado de personas que tienen una revisión de sus antecedentes, su trayectoria, etcétera, etcétera, que están en condiciones de sumarse, en una condición de que la cooperativa los contrata. ¿Cuántos chicos son los que están trabajando justamente en estas cooperativas? Pasaron por el sistema 120 chicos, hoy actualmente 120 personas, actualmente están alrededor de 90 personas, porque hubo personas que no pudieron adaptarse, digamos, entonces nosotros a la cooperativa tampoco lo obligamos, digamos, a tener personas que, digamos, tal vez no quieran estar en esa actividad, por lo tanto, para decírtelo con números claros, 120 personas más o menos pasaron por ese proceso, 90 están actualmente, pero quiero decir que de esas 30 de diferencia, muchos fueron también empresas privadas, consiguieron una oportunidad de trabajo en otro lado. Nosotros propusimos al inicio con los vecinos de Candioti un sistema de estacionamiento social, escuchamos a los vecinos en varias reuniones, estuvimos en las vecinales del barrio y demás, los vecinos se oponían a esa actividad, nosotros no somos necios ni testarudos, decidimos no aplicar algo que no tenía consenso social. Pero dijimos que íbamos a implementar una segunda etapa, porque, te vuelvo a repetir, la primera etapa estaba pensada en el sistema de estacionamiento medido, y ahí no hay estacionamiento medido, por lo tanto, esa es la segunda etapa, lo estamos conversando con el intendente, con la gente del resto de las secretarías, para afrontarlo ahora, aprovechando además, digamos, que viene una temporada de nocturnidad, que necesitamos que los espacios estén limpios, que además haya orden, etcétera, etcétera, porque el disfrute también tiene que estar acompañado del orden y de una sana convivencia. ¿Ahora la segunda etapa sería antes de fin de año? Empezaríamos en estos días, estamos definiendo en el gabinete, digamos, los relevamientos que nuevamente, ya los tenemos desde la primera etapa, ahora haríamos una segunda recorrida para ver si se repite la misma población, si hay nuevas personas y demás.